Igual que estamos celebrando los seis años ya, como pasa el tiempo ahora, de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Aquí tenemos al Ministro de Cultura, rectores, profesores, estudiantes. ¿Quién de ustedes va a tomar la palabra? El Ministro arrancando, pues, adelante. Y después preparados los estudiantes y todos para enviar un mensaje de trabajo, de optimismo y de consolidación de este proyecto, que es la Universidad de las Artes. Adelante, Fidel Barbarito. Gracias, Presidente. Buenas noches. Efectivamente, estos han sido seis años de consolidación de un proyecto que nace como una propuesta de una nueva universidad. La UNEARTE es una de las primeras universidades temáticas que crea la Revolución y nace primero congregando a los institutos tecnológicos universitarios que ya existían, de danza, de teatro, de artes plásticas y de música. Y luego, bueno, crea siete planes, siete programas nacionales de formación. Y durante estos seis años se han estado formando nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, en teatro, en danza, en artes plásticas, en audiovisuales, en educación para las artes, en música y también ahora recientemente en historia. Y se están construyendo otros nuevos planes nacionales de formación dentro de los que están también el tema de patrimonio y la memoria. Estamos con la universidad formando jóvenes vinculados con nuestra realidad, artistas liberadores, creadores, con conciencia crítica, con conciencia sensible para la transformación de la sociedad. Ahí, bueno, ese es el logro fundamental de estos seis años de gestión, que ha sido la articulación de estos planes de formación. Y yo quiero hacerle un reconocimiento a la rectora Elinor Sesin, que es la rectora que le dio luz a la universidad, Elinor Sesin. Aquí me pusieron Enma. Enma, Elinor Sesin. Enma, Elinor Sesin. Gran amiga, trabajadora incansable, cuadro revolucionaria, que le ha tocado, bueno, la tarea titánica, ¿no?, de consolidar la universidad como un espacio para la creación liberadora. Hay retos por delante, obviamente, que es avanzar en la territorialidad de la universidad, es avanzar en el incremento de matrícula. ¿Cuánto es la matrícula actual? Ahora estamos rondando a los 3.000 estudiantes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los planes de crecimiento, Enma? Presidente, como es una universidad especializada, hay un poquito de cuesta arriba la masificación, porque es una universidad de talentos, estamos haciendo todo el esfuerzo para que esa nueva visión de las artes, esa arte socialmente sensible, esas artes transformadoras, lleguen a la mayor cantidad de gente. Pero estamos aprendiendo cómo se hace. Ha sido todo un proceso de reconocimiento, de aprendizaje interno, de cómo se hace un proceso de aprendizaje técnico, teórico de las artes. Y, bueno, ha sido todo un trabajo, todo un descubrimiento. Es importante hacer un esfuerzo, fíjense, para juntar todo el esfuerzo de ustedes con el movimiento por la paz y la vida. El arte y la cultura para la paz, para los valores de la paz, de la convivencia, de la libertad, del amor, son los valores trascendentes de la sociedad. El teatro, bueno, toda la literatura, las artes plásticas, la danza, puesta al servicio de la libertad para vivir, para convivir, para la paz. Yo no sé si alguno de los estudiantes quiere hablar. Tú te llamas Fanny Calzadilla. Fanny Calzadilla, presidente. Un saludo revolucionario. ¿Estás estudiando qué? Soy estudiante de música, canto lírico en la Universidad Experimental de las Artes. Canto lírico. Correcto. Pues no nos cantas un poquito para ver, pues. ¿Tú sabes quién es buen cantante también, Fidel? Sí. Cante entre los dos, pues, que van a cantar. También el profe Néstor Viloria, que dice el ministro. ¿Tú también cantas? Tú eres músico. ¿Qué toca? Guitarra. Sí, presidente. Pero nosotros queríamos comunicarles de primera mano. Bueno, lo importante que es, a su vez, identificar no solamente la guerra económica, sino también la guerra cultural, que tiene ese imperialismo en nuestro país. Y es a través de eso. Usted comentaba hace algunas entrevistas atrás respecto a una película que usted vio una vez con su esposa de Spiderman, creo que era, ¿no? Sí, bueno, me agarraba un pa' mil, pues. Ajá. Bueno, presidente. Todas las televisoras del mundo. Cómo a partir de ahí también van educando, ¿no? Las mentes de nuestros jóvenes estudiantes, los jóvenes revolucionarios, y también de los jóvenes que permanecen con esa masa apolítica, que llamamos nosotros dentro de nuestra universidad. Y es ahí el trabajo que estamos llevando nosotros de formación, formación no solamente artística, sino también de conciencia social. Es ahí cómo estamos llevando el debate de la transformación universitaria, y cómo nos unimos, y cómo generamos ese enlace directo con las comunidades organizadas. Ya lo decía el presidente Chávez en la creación de la universidad hace seis años, cuando estaba allá en el CK de Plaza Morelos. Decía, bueno, nosotros tenemos que ir a ese barrio que está allá. Ese barrio era San Agustín. Entonces, bueno, presidente, como estudiantes, primero queremos invitarlo a nuestra casa de estudios nuevamente, así como lo hizo Chávez en su creación. Vamos a ir pronto, pues. Muchas gracias. Invitado para allá. Segundo. Articule el plan de crecimiento, expansión, y vamos a escucharlo y hacer las decisiones que haya que tomar, pues. Sí, nosotros estamos a su vez creando la cátedra Hugo Chávez, que se plantea no solamente la formación ideológica de nuestros estudiantes y profesores que se empeñen en seguir reproduciendo esos modelos antiguos. También planteamos allí el estudio de una nueva estética revolucionaria, el estudio de cómo nosotros como universidad vamos a todas estas comunidades cercanas, organizadas, cómo traemos los cultores a esta universidad, porque no solamente nosotros allí legitimamos el conocimiento, sino también los cultores que están día a día en las comunidades a nivel nacional. Entonces, bueno, también cómo generamos esa cultura de paz dentro de la universidad. Nosotros hicimos nuestra mesa de paz, bueno, y les presentamos las propuestas en una asamblea en gobierno de calle que hizo el ministro Fidel Barbarito en Caño Amarillo. Bueno, les mostramos todas nuestras propuestas, unos micros por la paz, unos performance, teatro de lo oprimido. Tenemos toda una cantidad de propuestas que quisiéramos, presidente, se socializaran ya en un intercambio más directo con toda nuestra comunidad universitaria, estudiantil, obrera. Y también recordar, presidente, que nosotros podremos derrocar la paz, digo, podremos, perdón, derrocar el fascismo conquistando la paz. Y eso se va a hacer a través, no solamente de la parte económica, de la parte cultural, de ese cambio de la conciencia que tenemos todos nosotros aquí instaurada del capitalismo, que bueno, tiene tantos años ya instaurado en nuestro país, ¿no? Entonces, por ahí estamos, presidente. Totalmente de acuerdo, por eso que te queremos escuchar cantando. ¡Ay, Dios mío! Con tan buena voz. ¡Ay, mandando a cantar! ¿Qué vas a cantar? ¡Ay, bueno! Algo, un minutico. Bueno, puede ser un canto de trabajo. O darle una idea a tú. Fidel es cantante también. O... A la una, a las dos y a las tres. Fidel y Fanny, las dos F. Fafi, el grupo Fafi. El grupo FIFA. Fidel y Fanny. Bueno. Ayer tarde estaba yo sentada en tu lavandero hasta que el agua me dijo, quita de aquí, majadero. Para lavar necesito un río con agua clara Y para alabar mis penas me falta con tu mirada Bueno, que viva, unearte, que viva esta creación hermosa de nuestro comandante Aquí está el movimiento estudiantil revolucionario Desde las bases para trabajar con este gobierno Cuenten conmigo para trabajar, para expandir desde el arte, la cultura Los valores de la vida, de la paz y de la libertad verdadera Que es lo que nos interesa, la libertad del espíritu del ser humano, del ser nacional